Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Vamos a seguir hablando de lo que pasó el día de hoy Sigue serena información, habló un poquito Max, habló un poquito Checo de cómo se prepara Red Bull Ya que va a tener uno de los fines de semana más complicados del año Sin dudas el equipo de Milton Keynes También habló un poquito Mercedes, la otra cara sería de esta situación Ya que Hamilton dice que sí o sí tienen que aprovechar esta situación Para tratar de descontar la mayor cantidad de puntos en el campeonato De tratar de irse con un 1-2 Y para cerrar vamos a hablar un poquito de Alpine Ya que anduvo fuerte en la práctica libre 2 el día de hoy con Esteban Oconi y Fernando Alonso Bueno, habló un poquito el asturiano, cree que podría haber estado un poquito más arriba Y van a tratar de traducir todo esto para el resto del fin de semana Así que vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video Y para estar atentos porque esta noche 20 horas de Argentina Vamos a estar transmitiendo en vivo Les dejo el horario por acá para que se sumen Y charlemos un ratito de todo lo que está pasando en este fin de semana El Gran Premio de Rusia Y comienzo con el tema de Max Verstappen Como sabemos se anunció durante la práctica libre 2 A mitad de la práctica libre 2 Algo por ahí común se ha hecho en estos últimos grandes premios Porque a mitad de la clasificación en Monza También anunciaron la penalización de Valtteri Bottas Bueno este fin de semana anunció Red Bull la penalización de Max Verstappen Que va a colocar la cuarta unidad de potencia en su monoplaza Para ya estar salvado para el resto de la temporada Con esto anula un poquito la penalización que tenía por la maniobra de Monza Porque prácticamente queda nula esa penalización para este fin de semana Va a largar desde el fondo y va a tratar de remontar como remontó allá por el 2018 Que finalizó quinto largando desde la décimo novena posición Así que en cuanto a esto vamos a ver hasta dónde puede llegar ese Red Bull Es superior a los monoplazas de mitad de parrilla Pero hay que ver cómo está en cuanto a superar monoplazas Sochi por ahí es un lugar complicado Que es un circuito muy trabado Pero las rectas largas debería facilitar un poquito esto Allá en 2018 hice Max que era más fácil superar autos Que había por ahí más diferencia con los otros monoplazas Y hay que ver algunas monoplazas por ejemplo como los McLaren Que tienen mucha velocidad punta en el sentido que les puede costar un poquito más Sin dudas está apagando todo lo que pasó entre Silverstone y Hungría Esos incidentes que tuvo, que fue víctima Max Tanto con Hamilton como con Valtteri Bottas Por el tema de las unidades de potencia Sobre todo la de Silverstone fue la que arruinó esa segunda unidad de potencia Y bueno tratar de limitar daños Saben que Mercedes iba a estar muy fuerte Iba a estar dominando el fin de semana Y lo más probable es que Mercedes haga un 1-2 si no llueve Si es un fin de semana normal Entonces Red Bull sabía que estando ellos ahí adelante o no Mercedes iba a estar con un 1-2 prácticamente Porque están muy fuertes en el circuito de Sochi Siempre han estado fuertes acá Bueno aprovecharon para penalizar Ya sacarse encima la penalización Como lo hicieron con Checo en Sandburg Y por ahí tienen suerte Porque si se da lo que se prevé Que es un fin de semana bajo lluvias Bajo bastante agua en Sochi Le puede venir bien a Red Bull Por ahí podemos tener una carrera Como no nos acostumbra Sochi Siempre son carreras monótonas en el circuito ruso Bueno por ahí tenemos alguna que otra carrera loca Hemos tenido carreras locas en Paul Ricard No carrera loca pero si no carrera interesante Divertida Carrera loca en Hungría Por ahí Sochi Que es uno de esos circuitos que también está en el calendario Como esos circuitos que aburren un poquito Que salen carreras monótonas Bueno por ahí tenemos una buena carrera Este año en el circuito ruso Así que sin dudas Max está confiado Habló un poquito del piloto holandés De que puede remontar Que va a ser complicado Pero que cree que pueden limitar los daños Así que dijo lo siguiente el piloto holandés Por supuesto en 2018 Las diferencias con la parte media Eran un poco más grandes Así que naturalmente Creo que será un poco más difícil pasar Tenemos que tomar la penalización de todos modos Y si no lo hubiéramos tomado aquí Lo haríamos hecho en otro lugar Pensamos que bien Decidimos hacerlo aquí Y trataremos de sacar el máximo provecho en la carrera Dije antes Tendríamos todo en cuenta También el clima Pensamos que lo mejor sería tomar la penalización aquí Solo trataremos de hacer el mejor coche de carreras posible Para este fin de semana Por supuesto Una vez que decidimos tomar ese motor Espero Por supuesto que funcione Pero mañana Primero vamos a esperar Y ver cómo será el tiempo Bien Ahí están las palabras de Max Como dice Antes había un poco más de diferencia Por ahí era más fácil pasar Pero con el monoplaza que tiene El Red Bull S Puede andar bien Aunque hoy Se quejó en la práctica libre 2 Que no tenía velocidad punta Que era imposible pasar Sobre todo cuando iba detrás del Russell de Williams Si no me acuerdo En la comunicación Con radio Si no recuerdo mal Que ahí se estaba quejando De que no podía pasar Bueno Van a tener que configurar ese monoplaza Para que avance puestos Por ahí no me sorprendería Que lo podamos ver Largando del box El domingo Si llueve mucho Por ahí Para hacer unos últimos retoques Romper el parque cerrado El equipo Red Bull Decide Largar desde el pit Y modificar O dar vuelta Todo ese monoplaza No le va a permitir Trabajar Hasta más adelante En el fin de semana Porque sabemos que Después de la clasificación Del día sábado No se pueden tocar Los monoplazas Si rompes el parque cerrado Penalizadas Entonces Red Bull ya está penalizado Y podríamos ver Algo así Como dice Van a esperar Para ver cómo será el tiempo Para tratar de configurar Ese monoplaza De la mejor manera Así que Cierro por acá con Max Y me voy a hablar un poquito De su compañero equipo De Checo Que estuvo complicado No estuvo todo cómodo El día de hoy en Sochi Esperaba estar un poquito Más fuerte Más cerca de los Mercedes Pero cayó la realidad Al piloto mexicano De que están lejos De que Mercedes Está muy fuerte acá Y realmente Red Bull lo necesitaría A Checo ahí arriba Por lo menos En el top 5 Top 4 Si se coloca tercero Detrás de los Mercedes Sería lo ideal Para Red Bull Pero Hay que ver cómo está Mañana en clasificación Que no ha estado fino Durante este año A una vuelta Del piloto mexicano Él tuvo buenos resultados Como ya lo analizamos Durante la semana En esta pista En Sochi En 2015 Hizo podio El año pasado Terminó cuarto Pero realmente Está un poquito complicado De hacer Red Bull Nunca le ha venido bien El circuito ruso Al equipo de Milton Keynes El año pasado Finalizaron el podio Por primera vez Con Max Verstappen Que terminó Prácticamente aburrido La carrera Porque él dice Que iba girando Solo ahí Y que no tenía Mucho más Que hacer Así que sin dudas Tienen que trabajar Checo dice Que hay mucho Para mejorar Para lo que resta Del fin de semana Estuvo bien En el sector 1 y 2 Explica el piloto mexicano Pero le complicó Mucho El sector 3 Es el sector Que es bastante Trabado El último sector De Sochi Bueno ahí es donde Más le costó Al Red Bull Y hay que ver Cómo lo pueden Modificar para el día de mañana También teniendo en cuenta Como ya dijimos El tema del tiempo Que no es un dato menor Porque dan lluvia Para el día de mañana Incluso como dije En el resumen Del día de hoy La Formula 1 Se está planteando Suspender la prueba De clasificación Porque se espera Mucha lluvia Para el día de mañana Y hacerla el domingo Si es que está complicado El tiempo Ya abrieron un poquito El paraguas Por así decirlo Seguramente tendremos Más información Con el correr Del fin de semana Así que En cuanto a cómo lo vio hoy Checo Hablo un poquito Y dijo lo siguiente Hay potencial en el coche Ahora tenemos que asegurarnos De que lo hacemos bien Creo que el sector 1 Y el sector 2 Me parecieron muy bien En el sector 3 Tuve algunos problemas Por lo que nos queda Trabajo por hacer Los Mercedes Son muy muy fuertes aquí Ojalá podamos poner Un poco de presión Sobre ellos Clasificar cerca de ellos Sería ideal Ahí está Lo que hablaba Checo Y prácticamente Lo que dijimos Que el sector 3 Fue el que más le costó Y que lo ideal Sería clasificar Ahí cerquita de ellos Para ver si pueden Molestar un poquito Si pueden darle Un dolor de cabeza A Mercedes Que como dijimos Están muy fuertes Esperemos el mexicano Pueda mejorar Porque terminó complicado La práctica libre de 2 El día de hoy Terminó lejos La vuelta rápida No fue buena Al parecer Y terminó con una gran diferencia No incluso lejos De Max Verstappen Pero veremos Veremos el día de mañana Que puede hacer En la clasificación Y que se espera Para el resto De fin de semana Tiene que sumar Algunos buenos puntos En cuanto al ritmo De carrera El piloto mexicano Que no está Max Debería estar ahí Para ocupar Ese tercer puesto En el podio Cierro por acá gente Con el tema de Checo Pérez Del equipo Red Bull Y me voy a hablar De Louis Hamilton Ya que dice Que tiene que sacar Provecho al máximo Como ya repasamos El tema De que tienen que Tratar de hacer Un 1-2 La máxima diferencia Posible Para tratar de sacar La máxima cantidad De puntos Habló un poquito De que está muy bien El Mercedes De que igual cree Que todavía le queda Margen para mejorar Lo sintió mejor En la práctica libre 1 Que en la práctica libre 2 Pero también está Con lo mismo Con la duda esa De tener en cuenta El tema del setup De para qué lado ir Probablemente veamos A Mercedes yendo Con dos setups distintos Del día de mañana Por el tema De la lluvia No me sorprendería Si está ahí En un tema De un clima cambiante Ir con un setup Con Valtteri Bottas Y con otro Con Louis Hamilton También está el tema De las órdenes De equipo Que por ahí se planteó Porque lo vimos muy fuerte A Valtteri Bottas Este fin de semana Tanto en la práctica libre 1 Como en la práctica libre 2 Siempre anda fuerte En este circuito Valtteri Bottas Ganó su primer carrera acá La última la ganó El año pasado También en este circuito Y sin dudas Todos barajan eso De que por ahí Si Valtteri Bottas Clasifica mejor Y lidera la carrera De que no hay dudas De que le va a dar La posición A Louis Hamilton Lo ideal para Mercedes Es tener un 1-2 Este fin de semana Para seguir extendiendo Esa diferencia En el campeonato De constructores Y que Hamilton Pueda disminuir La diferencia En el campeonato Con Michael Valtteri Bottas Y quien dice no Irse primero De este fin de semana Que es el último Fin de semana Fuerte que le queda A Mercedes Porque en Monza También tenían Una monoplaza superior Y no pudieron Hacer diferencia Incluso perdieron Dos puntos En el campeonato De pilotos Por la carrera sprint Y bueno Cuando abandonaron Los dos Se quedaron sin puntos Tanto Max Valtteri Bottas Como Louis Hamilton Bueno acá Si tienen que aprovechar A full también La penalización De Max Vartappen Como dice Louis Así que en fin de semana Interesante Que se lo vio muy cómodo Hoy al equipo De Brackley Pero la lluvia Por ahí le puede llegar A complicar un poco Las cosas Así que En cuanto a todo esto Hablo un poquito El 7 veces campeón Del mundo Y dijo lo siguiente Es un mal trago Para él sin dudas Pero tenemos Que intentar capitalizarlo Y obtener El mejor resultado posible Un 1-2 Sería espectacular Para nosotros Como equipo La primera ejecución De la primera sesión Fue la mejor Desde entonces Nos hemos ajustado mucho Y no fue tan bueno Después cuando empiezas A empujar El día de hoy En general Fue bastante bueno Pero probablemente Haya trabajo Por hacer a largo plazo Sin duda Seguiremos empujando Para sacar lo mejor Del monoplaza Ahí hablaba Louis Y sin dudas No es un mal trago Para Max Y tienen que capitalizarlo A full Como dice Lo ideal sería Un 1-2 Que ya lo hablamos La primera sesión Fue buena Como dijo Después empezaron A tocar cosas Y no le cayó También al W12 Pero creo que Tiene margen Y tiene diferencia Con el resto Ese monoplaza De Mercedes Hoy en general Fue bastante bueno Como dice el día A pesar de que No pudieron mejorar Tanto la práctica Libre 1 A la libre 2 Pero les queda trabajo Por hacer el viernes Al sábado Al día de mañana Y como dijimos El tema del setup Estar atento A las condiciones Del clima Va a ser muy importante Para el desarrollo Del fin de semana Pero por ahí Si Mercedes No se va con un 1-2 Este fin de semana Puede llegar a ser Un poquito un fracaso Para los fuertes que están Y además Aprovechando la penelición De Max Verstappen Mínimo Tiene que tener Un 1-2 El equipo de Brackley Para presionar En el campeonato Así que gente Cierro con el tema Del equipo Mercedes Y me voy a hablar Del equipo Alpine Que la verdad Que ilusionó un poquito En la práctica El día de hoy Ya que terminó Quinto Esteban Ocon Octavo Fernando Alonso En la práctica 2 En la práctica libre 1 Terminaron décimo Alonso Y un décimo Esteban Ocon Ahí por poquito tiempo Separados Pero crees Fernando Que había un poquito más Para sacar Incluso en su mejor vuelta Que podía estar Cerca de Esteban Ocon Porque lo agarró Justo la bandera roja De Joey Nazi Que chocó Y bueno Sacó la bandera roja Y justo estaban terminando Todos con su simulación De clasificación Y quedó enganchado Ahí el piloto asturiano Que como dice Hay un margen Y hay que tratar De capitalizarlo Para el sábado Y para el domingo Porque por ahí Los viernes Normalmente anda fuerte Alpine Pero después le cuesta Un poquito más El sábado Y el domingo Está muy fuerte El alfatorio De Pierre Gasly Que ya lo analizamos También Que es el principal Oponente de ellos En el campeonato De constructores Porque prácticamente Está haciendo de carritos Uno por ahí No lo tenemos en cuenta Porque está muy desaparecido Así que tiene eso Alpine por lo menos Tiene los dos monoplazas Juntos Y ahí para pelear Y para sumar Comparados con Alfa Tauri Que tiene uno solo Que es Pierre Gasly Realmente cree Que hay trabajo Por hacer Que hay cosas Para mejorar Que sin dudas Podría haber mejorado Y eso lo espera hacer Para el día de mañana Están muy parejos Ahí con Esteban Ocon Con Alonso Los dos pilotos Del equipo Alpine En el ritmo de carrera También estaban muy cerca Una décima Los separados A los dos Estaban girando En 48 47 Muy similar al tiempo Del Alfa Tauri De Pierre Gasly Así que Nos queda una carrera Creo interesante Para este fin de semana Sobre todo En cuanto Al ritmo de vuelta Que demostraron hoy Los equipos Muy parejo Alpine Muy parejo Alfa Tauri Incluso por momentos Aston Martin Demostraba estar ahí Cerquita de ellos Hay que ver con qué carga Constable estaba El equipo británico Ferrari Tampoco estaba muy por delante Del equipo Alpine Estaba uno o dos décimas Por delante No más Y así que Podemos tener ahí Interesante Y sobre todo Si llueve Bueno Si llueve Alpine Se le puede complicar Un poquito las cosas Como dijo Fernando Alonso Que la lluvia No le viene bien Al monoplaza De ellos De esta temporada Normalmente Las carreras con lluvia No les ha ido bien A excepción De la carrera Hungría Que lo único Que tuvimos de lluvia En Hungría Fue la vuelta previa Después Se desató toda la locura Aprovechando El error de Mercedes Y ahí fue lo que Mezcló todo un poquito Después de la alargada Con Valtteri Bottas Así que sin dudas Si le dan a elegir a Fernando Alonso Él prefiere que no llueva Que en seco Anda mejor Ese monoplaza De Alpine Pero en cuanto a esto Vamos a repasar Lo que dijo el piloto Esturiano Y luego lo analizamos Si Fue un viernes Algo mejor que el de Monza Sin dudas Nunca se sabe Porque los viernes Parecemos competitivos En muchos fines de semana Y luego Volvemos a nuestra posición Normal los sábados Por lo que tenemos Que mantener la calma También porque La climatología Jugará sus cartas El sábado y el domingo Lo que hicimos hoy Podría haber sido inútil En cierta manera Si llueve Pero al menos Dimos un paso adelante Con el coche Y estoy contento con ello Podríamos haber logrado Un mejor tiempo de vuelta Sin la bandera roja de Antonio Pero solo es viernes Así que vamos a ver Lo que nos depara mañana No creo que la lluvia Nos venga bien Creo que históricamente Hemos sido un poco mejores Este año en seco Que en mojado Verstappen y Leclerc Tienen sanciones Así que podemos ganar Algunas posiciones gratis finalmente Al menos en la salida Aunque luego Seguro remonten Delante la carrera Una carrera en seco Puede ser mejor para nosotros Ahí hablaba El Asturiano Y como dice Fue un viernes mejor Que el fin de semana Monza Que estuvieron más complicados Fuera del top 10 Todo el fin de semana A excepción de la carrera Prácticamente Y la climatología Hay que tener en cuenta eso Como dice Si no le viene En el monoplaza De ellos También tienen a favor Que Leclerc y Verstappen Tienen penalizaciones Por lo que van a poder avanzar Algunos puestitos más Pero si es en seco Van a ser Por ahí más rápido Que lleguen de atrás Sobre todo Max Verstappen Por ahí en lluvia Puede modificar Un poquito las cosas Sabemos que en lluvia Puede llegar a ser complicado Sochi Nunca tuvimos lluvia Pero puede llegar a ser complicado Porque es prácticamente Un callejero Hay partes En las que tenés La pared al lado Que donde te pasas Un poquito Le das al muro Por partes Parece mucho Un circuito callejero Y en lluvia Puede ser complicado Sobre todo También con la pintura Que tenemos al lado Que delimita la pista Donde te vas un poquito Sobre ese lado Sabemos que patinan Y no tenés nada de gripe Así que sería muy interesante Tener una carrera Con lluvia Este fin de semana Y una prueba de clasificación Creo aún más Porque es donde más al límite Se va Durante todo el fin de semana Veremos que hace el pin Como dice Hay que mantener la calma Porque los viernes Siempre andan fuertes Y después se caen un poquito El resto del fin de semana Bueno Quieren tratar de que no se repita eso En este fin de semana De nuevo Así que gente Cierro por acá con este video Acuérdense que esta noche Vamos a estar transmitiendo en vivo 20 horas de Argentina Les dejo el horario por acá Para que se sumen Y charlemos un poquito De todo lo que siga saliendo Déjenme en los comentarios Que opinan de lo que hablamos Al principio Red Bull De Checo Pérez Como ven al equipo De Milton Keynes Hasta donde creen Que puede llegar Max Remontando desde el fondo De la parrilla Creen que puede llegar Un top 5 al podio Hasta donde creen Que puede llegar El piloto holandés También que opina de Checo Que esperan de Checo Para clasificación Y para este fin de semana Y que opinan Del equipo Mercedes Creen que van a ser Un 1-2 Creen que va a haber Órdenes de equipo En el equipo de Brackley Y por último De Alpine Que opinan Del equipo Alpine De Alonso y Ocon Para este fin de semana Si pueden sacar Aún más ventaja Con el equipo Alfa Tauri Déjenme todo eso En los comentarios No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar atentos Cada vez que subimos un video Puedes seguirme en las redes sociales Tanto en internet como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motor for Planet Adiós ¡Gracias!